No, no, conmigo, no somos así Quiero ver todo el mundo listo para hacer acción Solo quiero ver entonces yo somos así Entonces de esta melodía Uno, dos, tres, a dos Melo, 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 tía Si esta lejos también va a la, la, la Melo, 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 tía Aquí mismo, en esta hora Y andamos con Sofía 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 Y andamos con Sofía